Recibimos información extraoficial a lo interno de uno de los ministerios, no voy a definirlo ni precisarlo por razones obvias, para que no se le persiga a los que están colaborando en este momento, de aproximadamente 200 casos. Es lo que deja claro, como lo han expuesto ustedes en cada uno de esos, las contradicciones entre una declaración y otra. Hablaban recientemente de 15 recuperados en una semana cuando habían anunciado dos casos el día uno. Es decir, habían 15 casos, habían dos. El Ejecutivo en funciones insistió en que la dictadura miente descaradamente. En torno a los falances emitidos por la administración de Maduro sobre el brote del coronavirus en el país. Las incongruencias que ha presentado hoy la dictadura a través de sus números. Un ejemplo sencillo. Hace días, el 18 de marzo, se aseguró que no habían dado casos positivos. Pero al día siguiente, cuando presentan una lámina, ya presentaban seis casos nuevos que el día anterior. Han habido incongruencias claras en la información que presenta la dictadura. No han sido consistentes, no han sido consistentes con la necesidad que tenemos en este momento de poder atender la emergencia. Guaidó también se refirió a las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen, calificándolas de insuficientes. Por lo que sugirió aplazar el pago del impuesto sobre la renta mientras dure la contingencia nacional. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.